¿Qué tal de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal en el cual les voy a mostrar el unboxing de este precioso monitor que me acaba de llegar que es de la marca ViewSonic modelo XG2401 según esto es de 144 Hz, de 24 pulgadas y como no tengo espacio en donde hacerlo porque tengo ocupado mi escritorio lo vamos a hacer aquí en el piso ya que no tenemos espacio en nuestro escritorio lo vamos a tener que hacer aquí en el piso pues no pasa nada, es donde más espacio tenemos y pues bueno, les muestro una de las o muchas de las características que tiene este monitor que son, que es amigable con el medio ambiente, es económico tiene 144 Hz de refresco, entrada HDMI, modo de juego un milisegundo respuesta, low input lag, display port, multimedia, diseño ergonómico y flicker free así esas son algunas de las características que tiene este nuevo monitor basta de tanta plática y vamos a abrir el paquete que es a lo que venimos ok, aquí tiene solamente una pequeña etiqueta de la marca que se la puedo quitar fácilmente con la mano, no necesito cúter ni cuchillo ni nada de eso vamos a abrirlo, vamos a ver que es lo que trae nuestro nuevo monitor muchos de ustedes querían, bueno, no me siguen en Twitter, no me siguen en mis redes sociales síganme ya que había tutorial de que ya me había llegado el monitor y me dijeron, haz un unboxing de ese precioso monitor y pues bueno, lo primero que encontramos aquí al abrir esta caja es el cable de display port este cable es muy importante, ¿por qué? porque esto va a hacer que nos den los 144 Hz de refresco este es muy importante el display port que ya lo incluye, eso es lo bueno, ya incluye este monitor este, nuestro cable de display port vamos a ponerlo por acá, de este lado ¿qué más tenemos aquí? este es el cable, este es el cable USB cable USB, también lo vas a necesitar por acá, este lado, ¿eso qué son? ah, ok, son, ah, ok esas son las instrucciones de cómo colocar el organizador de cables ok, perfecto, seguimos este es nuestro cable que va, que nos da, que nos va a dar la corriente que lo vamos a conectar a nuestro monitor ok, ¿y qué más tenemos por acá? más instructivos, que lo tenemos que leer ya que este monitor, bueno, creo que sí merece que lo que le demos una pequeña leída, ¿verdad? ya que normalmente lo que hacemos es, ah, lo dejamos ahí ok, esa es la base, esa es la base de nuestro, de nuestro monitor lo voy a sacar esa es la parte, la parte de arriba la parte de abajo que igual voy a tener que necesitar algún desarmado pero bueno, eso ya lo verán después posteados ya cuando quede totalmente instalado mi monitor en mis redes sociales, ¿ok? tanto en Instagram como en Twitter si no me siguen, se los voy a dejar en la parte de abajo ok, ahora sí, viendo lo bueno viendo lo bueno ay, creo que está por abajo ahí está, ok, como siempre clásico la clásica protección y aquí es donde está el monitor ok, 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 ok vamos a dejar la cajita de lado ahora sí que es lo que menos nos va a importar ahorita y vamos a sacarlo de sus bolsas vamos a sacarlo de su bolsa protectora y lo que encontramos lo que encontramos es un precioso monitor aquí está la marca ViewSonic ok en la parte de atrás aquí está con su a la madre, está duro está duro de darle la vuelta bueno, este es el monitor esa es la parte que vamos a estar viendo que vamos a estar ocupando los botones las tienen en la parte de abajo de encendido de modos de ver de cambiar la visión este, creo que bajar y subir volumen las bocinas las bocinas creo que las tiene aquí en la parte de atrás las tiene en la parte trasera en la parte en la parte igual de abajo en la parte de atrás tiene todas las entradas tiene entradas USB tiene entrada DisplayPort tiene una entrada HDMI dos entradas HDMI que bueno, yo lo voy a conectar directamente a la entrada DisplayPort porque mi tarjeta de video ya no tiene entradas HDMI aquí está una vista un poco más cercana al monitor y sus accesorios ok esos son los accesorios que traía la base los cables todos los cables que tienen están por acá los instructivos y bueno, les mostraba que en la parte de abajo es donde tienen los botones y tienen las entradas ahí está para la corriente acá están las entradas de HDMI DisplayPort hasta aquí el unboxing de este hermoso monitor espero les haya gustado muchos me pidieron que hicieran el unboxing pues bueno, aquí lo tenemos les estoy mostrando mis primeras impresiones el unboxing de este gran monitor bueno, nos seguimos viendo la próxima hasta luego